Francia, la campeona del mundo, tiene un valor monetario de 7 millones con Hugo Lloris en el arco, 190 millones de euros en la defensa, 123 millones de euros en la volante y 235 millones de euros en la delantera, mientras que la bicolor tiene 3 millones de euros con Pedro Galés en portería, 6.4 millones de euros en la defensa, 14 millones de euros en la volante y 11.5 millones de euros en el ataque. Viviendo la previa de lo que será la próxima cita mundialista a disputarse en el mes de noviembre en Qatar, los diversos conocedores del medio nacional y programas vienen analizando cuidadosamente a los posibles rivales de la blanquirroja, teniendo en cuenta que la confianza y la convicción son parte importante del sentimiento que hoy en día prima. Ante esta favorable situación, es casi imposible que nadie esté haciendo planes de cómo podría ser nuestra fase de grupos en Qatar 2022. Aún más, cuando el sorteo ya se dio hace algunas horas y podemos empezar a jugar con las posibilidades que tendríamos de acceder a una siguiente fase tras enfrentar a Francia, Dinamarca y Túnez, siendo estos dos primeros muy conocidos tras haberlos enfrentado en la Copa Mundial Rusia 2018. Ahora, si bien es cierto que la selección peruana ha demostrado en los últimos años que es capaz de competir contra cualquier equipo internacional, por más bien pintado que esté, nadie puede discutir que al menos en la previa algunos son superiores, tanto por cantidad de jugadores en ligas de élite y cotización monetaria de la plantilla en general. Tal es el caso de la campeona del mundo, que sin duda alguna es una de las grandes favoritas para alzar nuevamente el trofeo, pero que en esta oportunidad tendría a un Perú de Ricardo Gareca mucho más preparado para afrontar esta clase de partidos y ahora sí rescatar un resultado positivo que nos permita acceder a los octavos de final. Para nadie es novedad que la selección francesa dirigida por Didier Deschamps cuenta con los suficientes carteles de ser una de las más potentes del mundo, si vemos la calidad de sus futbolistas y lo que normalmente hacen semana tras semana en sus equipos. Por ello es que no sorprendería que llegara a instancias finales del Mundial sin mayores inconvenientes al saberse favorita. Si hablamos netamente del aspecto económico en cuanto al plantel, pues notaremos una diferencia abismal en relación a los franceses, ya que no contamos con jugadores de talla internacional que destacan en las ligas de élite y más competitivas que existen. Quienes más valor tienen en Perú son Renato Tapia con 10 millones de euros y André Carrillo costando 5 millones de euros, mientras que solo Kylian Mbappé vale 160 millones. Y es que, aunque muchos critiquen este aspecto, es realmente este el verdadero motivo por el que Ricardo Gareca ha logrado conseguir tantas hazañas a nivel continental. Teniendo a Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina como rivales, hemos sabido hacerles frente y superarlos en varias oportunidades dándola ahora. Lo único que queda es esperar el duelo de repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos, ya que a partir de ahí podríamos comenzar a hacer planes de la preparación que significaría volver a disputar una nueva Copa del Mundo y estar entre las miradas de las mejores selecciones. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el valor monetario de cada selección es un factor determinante en el fútbol? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.